Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en Fallout 76, un día más. Estamos en el evento Libertad, que es el del Shipsquatch. Ahí viene Diego. ¡Madre mía, está Diego! La potada, la potada. Vale, llegamos a tiempo. O sea que todo bien. Matar a un legendario, tío. Qué asco. Y si nos da tiempo, vamos a hacer lo de Actos Pharma, que lo teníamos pendiente para hacer. Sí. O sea que... Eso. Vamos a hacer suerte. No me cargáis, o sea, no os veo. Joder, pues tienes el bugazo tú del agente invisible, ¿o qué, tío? ¿Al resto de peña la ves? No veo nada. ¿No ves nada? No estoy viendo a nadie. Nada, ni a nadie, ni... Mima, loco. Somos siete, no sé. No miro a los personajes, ni los enemigos, ni los aliados. Pues somos cinco. Uy, qué petazo acaba de dar, chaval. Ahora te veo, ahora te veo. Vale, vale, está empezando a aparecer gente. ¿Qué? Las vacas, ¿por qué no se mueven? Eh, PG-Sapo infectado ha aparecido por aquí abajo. Jaguar, resplandeciente. Ahí está. Infectado, PG-Sapo. Este es el cabrón, cuidado. Vale, ya está. Mima, cabrón, si lo reventaron de dos toques, tío. No sé qué tendrán, pero... Ahora viene el SIRS, pues, en teoría. Sí, lo van a volar en dos balas. Ah, está ahí, está ahí. ¿Dónde? No, 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 para. Falta la alberada de PG-Sapo. Joder. Vi una barra de vidas con casi nadie. Y aún así lo volaron, tío. Sale por aquí. Debería aparecer... Ahí está. Triple, triple, eh. Sí, 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 sí. Yo no lo veo. ¿No lo ves? ¿Qué va? Y me está cerrando, tío. Hostia, pues eso sí que raro. Mima, Diego. Sí, chicos, dispararle. Rautísimo. Caza necrófagos, el dragón. LOL. ¿Triple legendario, el dragón? ¿Qué va? Chaval, lo que me acaba de tocar, tío. Yo es que no lo veo. Realmente, no sé dónde está el cadáver. A ver si... Venga aquí, Diego. A ver si está a mi lado. Lanzallamas con tridente. What the fuck? Nada, nada, nada. Olvídate. No. Es que a veces se mueren en sitios distintos, eh. Es que no lo miro. O sea, no lo miro. No está. No está el cuerpo en ningún lado, ¿entiendes? Eso sí que es raro. ¿Qué me dio el dragón? A ver. Uno legendario. Venga ya. Si era triple, tío. Un dragón con 30% de daño a necrófagos. Genial. ¿Sabes lo que me tocó a mí, Jorge? ¿Qué? Creo que nunca me tocó algo tan bueno. Ametralladora Gatling, triple legendario, vampiro. Con 10% de daño al apuntar y aumento de velocidad de movimiento al apuntar. Esto sí que es bueno. Por una vez... Vete a la mierda, Dani. Vete a la mierda. Bueno, bueno, Jorge. Es la primera vez que no me toco una armadura de madera. Tío, pues te tocó triple legendario. Me tocó uno legendario solo, tío. Yo no sé si venderla. No creo, pero... A mí no me tocó nada, que mola mucho más. Es más divertido. Es que voy a venderla porque yo tengo una mentalidad... Joder, macho. Caza necrófagos otra vez. Lanza llamas. Caza necrófagos, lanza llamas, tío. Pero... Es que solo para atletas este campo, ¿eh? Ah, esto por aquí dices. Sí, tío. No, ahora sí que me caigo. No, no, no. Pero ¿cómo es posible, tío? ¿Y tú moriste? Hombre, claro. De acuerdo, abandono. No tengo una chatarra, tío. ¿Qué más me da? ¿Una vez sobreviviste a esa caída? Sí, una vez. Pero no, esta vez fue muy toche, tío. La otra vez fueron bastantes metros, pero... Fue un bug, claramente. Esta vez fue enorme la caída. Eh, laboratorio de bioma, Actos Pharma, está aquí. ¡Ah! Nivel 50 y superior, no me jodas, tío. Me pone aquí, Actos Pharma, laboratorio de bioma. Y entre paredes de nivel 50 y superior. Y no puedes, dale. A ver, Diego, ven aquí. A ver si... Estoy aquí, en la entrada. Es que no subí, de hecho. Yo entré por la puerta del viaje rápido. Si os perdéis, hacéis viaje rápido y... ¿Estás abajo, Dani? Sí, primer piso. En la recepción. Tengo que abrir, ¿cómo bajar? Que estoy arriba, tío. Pero viaje rápido, por favor. Ya está. Al mismo sitio en el que estás. O me haces viaje rápido, Dani. Eso es todo, me acaba de meter. Puto bicho. Vale, estoy aquí. Vale. Ah, no, este no es loco. Este está roto. Es este. El último. Sí, nivel 50 y superior. A ver, Diego. Vamos a ver si... Si engañamos al juego. Yo le di. Pero... ¿Te deja ir, Diego? Hombre, en teoría fui. Ah, pues bien, perfecto. Ah, sí. Igual es una recomendación. Sí, que igual te revientas. Si no eres nivel 50. Tienes gigantes. Para estar escondido. Hostia, es que hay necrófagos nivel 62 por aquí, tío. Ah, eso se puede expulmino yo en un segundo. Intentad y cuerpo a cuerpo. Para ganar todos la máxima... Nada, ya vienen. Ya vienen cargados. Hostia, misión iniciada. Eventos, proyecto para irse. Ya está. Qué fácil fue. Yo pensé que había que... Pues perfecto, tío. Perfecto. Salen las costas bien. ¿No estás contento, Borja? Yo estoy muy feliz. ¿Qué pasó, tío? Ey, ¿y dónde sacaste eso? ¿Lo qué? Ah, la servo. Solo que tiene pintura. Señora, que es la que te farma. Hostia. Mira, faltó Borja. Ya me pone exceso de carga. Está en la vida. Pillar a cero aquí, eh. A saco, de hecho. Aquí atrás. Puta mutaracha, tío. Puta mutaracha. Yo que me coño, yo me está pegando. Ya, tío. No sabía qué coño me estaba dando. Inicia el experimento. Aquí, por aquí abajo. Mira, se nos une uno de nivel 214. Eso está muy bien. No, porque se lo va a volar al otro, tío. Que va, que aquí no vuela nada. No, que va. Aquí no vuela nada. Hostia, daña. Está el tron, está el tron, está el tron. ¿A dónde? Abajo. Ah, la se sale. Ey, qué menudo bug, tío. Me estaba dando con el rayo sin yo estar aquí. Nada, me mata, eh, tío. Te lo juro. Es bueno el tambor este. Ah, que sí, flipas. Te llena la vida, chaval. Es una cundida, tío. Muy bueno, eh. Solo que cuesta mil... O sea, arreglarlo, tío. Por eso no lo usaba tanto, tío. Y se rompe rápido, es lo malo. Por el resto de 10. Yo hablé como el ordenador. Es el típico ordenador en el... Iniciar experimento, aquí está. Perfecto. Buena, Borja. Buena, buena, buena. Puede... Entonces puedes spawmear la servo. Sí, la llevas dentro en el inventario, en atuendo, y la despliegas. Y te montas. Vamos al mismo laboratorio todos. Yo estoy con más trust. Pa' que juntos... Sí, yo estoy trust. ¿Por abajo fuiste? ¿Por abajo? En... Izquierda. Pero por el nivel del suelo. O sea, donde estábamos antes. Sí. Guau, explotó algo y me mató. Joder, yo no sé por dónde fuiste. Explotó algo al lado mío y me explotó. Vale, por aquí. Creo que era un robot legendario, a lo mejor. Espera, que te cuido. Tío, qué chungo se mira aquí abajo, tío. Vale, ya sé, ya sé. Ah, sí. Robot o robot de estos Fargo. Creo que estos explotan. No. No explotan. No sé, a mí me explotó un robot al lado o algo al lado. O un Bitón o no sé qué coño era. Ah, vamos. Madani. No, y me pongo a beber agua, tío. ¿Me puedes curar? Te puedo curar, yo creo. Pero está el asaltrón y va a ir reventándote. Hostia, ¿no te revivió? No, viví la psicomática. No, a mí también me mata, ¿eh? Puto asaltrón, chaval. Me despiste. Eh, que me mata, que me mata. Cura, Marí, Jorge. Me queda un segundo. No puedo, no puedo. Que me mata. Pero cómo es tan fuerte, tío. Nada, tomate por culo. No puedo, tío. Es que me revienta. Loco, es que me mata de un toque. Borfa, nos mató a nosotros también, ya lo sabemos. Hostias. Pero nunca había algo tan fuerte, tío. O sea, es jodidamente fuerte. A ti, ahí, a donde va Diego. Vale, ya está. Por estas escaleras. Sí, era para abajo. Coño, pues para tener la servo de un tracito. Vale, vale, se estaba peleando con unos necrófagos. De mucha madre. Kerkus. Kerkus. Este es bueno. Este enemigo está roto, eh, tío. Ya lo maté, pero está roto, tío. Gasté cinco estimulantes, tío. Creo que lo que hay que hacer es matar enemigos biológicos y llenar los contenedores de comida para que vengan enemigos. En eso consiste el proyecto para ir. Es esto de aquí, tío. Alga radiactiva húmeda. Por ejemplo. Hay que pillarlas. Están en rojo. Enfermos, tío. Sí. Kaleidoscopia. Hostia. Kaleidoscopia, bol. Eh, tragador, tragador, tragador. Veniros. Bueno, estás en otra... En otro... No, es donde estábamos antes. Fuiste vosotros, cambiasteis. Pero yo estoy con el del nivel 200 y pico. Me siento seguro. Tío, Dani, aquí estoy ya donde moristeis vosotros. Solo que os moristeis. Pero que estás solo. Te estoy diciendo. Ven aquí que estamos tres. Claro, claro. A la hora tengo que mover yo, ¿no? Cabrón. Hombre, quédate. Si quieres tú solo, pero... Somos tres, ¿eh? ¿Te deja llenar, Diego? Sí, yo le di a... Le di a añadir venado ya. Yo le di una vez, pero ahora no me da falta. Igual cogeste tú y ni me di cuenta. Yo le di a añadir venado, pero... Escucha abejas. Pero es muy fuerte. Yo no. Ah, sí, 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 sí. Aquí hay un enjambre, un enjambre. Ahí está, mima. Mira, pero el enjambre es de 46, ¿eh? Sí, sí, fue para broma. Un enjambre de élite. Porja, ¿estás con nosotros? No. No. Tío, ¿qué coño está disparando? Hay un asalto. Ah, un protetron, aquí arriba. ¿Borja? ¿Qué? Ah, vale. Es que no contestaba. No hablaba. No estaba aquí. Te contesté antes. O sea, hace dos segundos. ¿Qué? Te contesté hace dos segundos, tío. Pues no te escuché nada. ¿Tú lo escuchaste, tío? Sí, sí, yo sí que lo escuché. Pues tú lo escuchas, que sí. Es que hay veces que se corta, ya sabes. Se cortó cuando dijiste que y no escuché nada. Pero realmente, ¿qué está haciendo Borja? Es que no corta. Cortando plantas aquí también. Y metiendo en el rollo este. Pero vienen... Te va a venir un enemigo tronchísimo a ti solo. Ya me estoy viniendo. No, pero viniendo. Ahora que no estamos haciendo nada, quizá tendremos que ir a junto a Borja. Es que es tal cual. No, aquí hay más venados. Es que fíjate. Estos son laboratorios, ¿no? Son como tres biomas. Y tienes que llenar los comederos. Y luego viene un enemigo tronchísimo en función de la comida que hayas rellenado. Lo que es que pone calificación 1 de 3. Si hacemos la 3 de 3, sale un 8. Seguro que es el triple legendario, doble. Yo estoy metiendo aquí a saco, ¿eh? Que pensamos con beber el agua, tío. Me gusta beber agua envenenada, tío. Tenemos 27 segundos y no estamos completando nada. Sí, sí. Estamos... Fíjate. Venado en hábitat, 30. Calificación 1 de 3. Hay que meterle más. Y... Solo que no aparecen venados. O sea, aparece uno. Fango en hábitat B, 0. No sabemos qué coño es eso. Yo estoy metido de todo el rato y no sé por qué no se activa nada aquí. Sí, tienes calificación 1, igual que nosotros. Borja metió 22 algas. Última oportunidad o no sé qué. Ahora viene una ronda nueva, creo. Es que a mí... Yo ya te dije que no lo hice entero. Yo solo sé de oídas esto. A mí no me da tiempo, además. Vale. Vale, ya tengo que defender ahora. Los animales amistosos. Ah, es verdad. Creo que hay que proteger uno bueno. No, fuera coño. Soy un amistoso. Sí. NASA, el lobo resplandeciente. NASA, sí. Ah, hostia. Yo una mutaracha. Lucky el mutaracha, tío. Lucky el mutaracha. Hostia, pues para proteger una mutaracha. Pero son tres zonas y estamos solo en dos. Ya, es que no hay suficiente gente. Esto es un evento para hacer en masa. Pero tú y yo podemos aguantar aquí y el de 200 a algo podía haberse ido. Sí, ahí va. Pero es complicado el evento. De hecho, Borja... Fallida. Fido el tocho mosca resplandeciente. Ah, claro. Es que no me dio tiempo. Es que no me dio tiempo en decirle. La Borja le va a morir, fijo. Porque le van a venir tochos. Está solo. Cámbiate a nuestro bioma, Borja. Si ya te murió la mutaracha. Bien, tragado. Se puede hacer en plan por partes. Claro, esto es un evento que igual hay 10 personas. Y están 3, 3 y 4. Ahí va. Viva un jawai. Mira que no lo veo el puto grillo, tío. Puto sapo, tío. Ya está. ¿Oíste, Borja? ¿Qué? ¿No te pudo ayudarnos a proteger el lobo? Podría que estar solo. Estamos grabando los 3. Morfa, que te murió la mutaracha. ¿No me estás escuchando o no? A ver. Hay un lobo que hay que proteger. Y una mutaracha que... Voy ahora. Que era en tu bioma. Que no lo hayan tomado también. ¿Dónde está el lobo, tío? Yo no sé dónde está. Estoy yendo para ahí. Estoy yendo para ahí total. Si no, no avanzamos en la puta misión. Aquí, aquí. Se subió a las escaleras. ¿Cómo está? Calma, lobo. Pues nivel 50, tío. Yo fui al más chungo entonces. ¿Qué haces? Hombre, es que protegeron a mutaracha. Joder. ¡Eh! ¡Un Jawa! ¡Respald de 100, nivel 76, viva! Vale, vale, vale. A mí esto me mira y me mata. Ya. Bueno, nosotros también. El Jawa es un enemigo durísimo. Sí, pero viste. De dos hostias es lo que le quito al puto lobo. Ya. No, el Jawa está roto. No, pero aquí se escucha. Vestido de la mierda. Vale. Completado. ¿Y ahora qué? Habrá que ir a otro. Llega un depredador, alfa. ¡Mi madre lo está! Un Sipsquatch. Ya, guay, ya, guay. Ya, guay, ya, guay, ya, guay. Y el Sipsquatch detrás. Hostia, un Sipsquatch nivel 100. ¿Qué nivel 100? Hostia, nivel 100, chaval. Sipsquatch alfa. Esto es nuevo, ¿eh? Sí, sí. ¡No, me he matado de un toque! ¡Me he matado de un toque! Me he matado de un toque. Estoy reapareciendo. Me he matado de un toque, chaval. ¡Qué barbaridad! Hostia, pues esto mola. Mierda, ¿cómo llego ahí ahora, tío? ¿Por aquí? Creo que sí. A ver, hostia, rápido. Sí, sí que estoy llegando. A uno mutó, ¿no? No, no. Joder, chaval. Reparte, chaval, más que... Aquí no está al nivel 200 y en esto no le hacemos nada. Igual, mutó ya. Sí, ahora está rojo. Y me acaba de mutilar con unas púas ahí que tiró. En plan de jaja, ¿sabes? Es el desgraciado este, tío. Es el cuba, guapo. ¿Cómo me meto granadas, tío? Quiero meter granadas. Aquí está, granada de plasma. No, que no se mueva. Muta cuántas veces este bicho. ¡Qué cabrón! Una, una. Evento fallido. Sí. Porque mató al bicho. Pero bueno, nos ha aparecido el monstruo, al menos. Que es lo importante, al final del cabo. Me voy a matarte un toque. Tengo que equiparme granadas. No tengo que equiparla. A ver, esto con Diego a nivel tocho se hace perfectamente. Sí. Y Diego a nivel tocho va a estar para el año que viene. Porque no estamos ahí nosotros a nivel tocho, me refiero. Hombre, nivel 115 me parece tocho. Y 80 también. Vale, otro toque, venga. Aquí me da un estimulante, si no reaparezco. ¿Dónde estás? De abajo tuya. Hostia. De abajo mía. Sí, aquí. De un toque, tío. Es que mata de un toque. A mí no. No, a mí aguanto todos. A mí, porque tú estás con servo, tío. Pero, ¿viste? No cuesta muchísimo más que el de nivel 80. Mi mapa, pues yo noto mucha diferencia, tío. Este me ha dado un toque. El otro me tiene que dar 5, así. En el daño se nota, pero en la vida... En la vida no. Claro. Pero es que yo voy cuerpo a cuerpo, Dani. ¿Entiendes? Sí. Usa al dragón. Lo tienes. Y dragón a este enemigo le hace una mierda. Puede ser, puede no ser. No, es, es. Es porque siempre le doy y con el dragón... Es una vacuna. Corre nada aérea, chaval. Está loco este bicho, tío. Está loco. Los de Bethesda, en vez de bajarle... Las chatadas de armas que lleva la gente... Le sube a los monstruos, tío. Ya. Es que yo no lo entiendo, tío. Pues es una pena haberlo fallado porque nos topaba el guantelete de oso ese que habíamos visto, guapa. ¿Me dará triple legendario o solo uno? Porque me lo conozco esto. ¡Me mata, me mata! No me mató. Hostia, qué. ¿Directamente te mató? No, casi, casi. Está nada, eh. Me quedé sin balas, tío. Muerto. Cazan en el carro con el brazo izquierdo. Pierna de madera, tío. Brazo derecho de cuero. Pues para vender... Es que ahí me tocó individual. Siendo un triple. Qué simpático. Qué simpático. A mí doble. Joder. Es mejor que el mí, que lo que tengo, pero... Igualmente, es de nivel 50 y yo soy de nivel 40. Qué risa de monstruo. Está guapo el evento, eh, tío. Está muy guapo. Solo que salió mal. No, el evento está guay. Sí, el evento está guapo. Solo que, oísteis, hay que centrarse en un área, ya viste. Porque imagínate dos de estos. Ya. Es que de hecho, en uno creo que aparece un monstruo de grazo en alfa, otro un sillsquatch y otro un sanguinario. Creo, eh. Pues su puta madre. ¿No se volverá a empezar? Igual va uno por día, ¿sabes? Pero mola. Es doble lo que me dieron, tío. Es que es triple y siempre me dan o doble o de uno, tío. El triple, bacás. ¿Cuándo? Hay una bestia de la miel aquí, ¿no? Sí. No sé. Me salió en el... En la mira. En la mira. Aquí arriba. Yo creo que lo peor de este evento son los puenteros robados del principio, tío. Porque todos los altrones y coroneles agallas no los tolero, tío. Son muy pesados. Tío, pues yo los mato de dos toques, tío. Hombre, con el hacha de groca. Pero yo soy más de animales. Y con en pie también, tío. En pie... Porque tienes los perros. Claro. Pues no sé cómo la gente no lo hace más al menudo, la verdad. Está guapísimo, tío. Se raya por la dificultad o algo. No sé, tío. Es un poco absurdo, la verdad, pero... Nunca vieron bicho nivel 100, tío. La bestia triple calcina... La triple legendaria esta, la calcinada, la reina. Es nivel 95, tío. Ya. ¿Sabes? Pues a ver cuándo toque el monstruo de grafo, ¿no? Bueno. Hasta aquí el vídeo, chavales. Ya sabéis. Si os ha gustado darle a like. Seguirnos en Twitch, en las redes. Y en el canal secundario. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao.